Este es un importante esfuerzo que va encaminado a efectos de poder proteger la economía familiar. Sabemos que en el mes de diciembre hay una fuerte actividad económica, la actividad navideña y cierre de año. Y es por ello de que estamos como institución lanzando este esfuerzo que lo que busca en primer lugar es darle cumplimiento a todas las disposiciones que la ley de protección del consumidor establece en temas relacionados a las promociones, ofertas, también a todo el tema de comercio electrónico que hoy más que nunca con este tema de la pandemia ha sido pues un medio bastante idóneo para muchos comercios y muchos consumidores a efectos de poder realizar sus transacciones y sus compras. También nuestra institución está realizando un esfuerzo de acercar los servicios a la población. Tenemos pues todos nuestros canales de atención pues activados en horarios extendidos y también estamos acercándonos a los principales centros comerciales. Aquí estamos brindando puntos fijos. Este es un importante esfuerzo en el cual con todas las medidas de bioseguridad nuestro personal atiende directamente a los consumidores justamente en los centros comerciales. Así que los servicios de atención, de información, de recepción de denuncias están activados y pues este día queremos pues mostrar parte de la labor que venimos realizando ya precisamente desde la semana pasada y sobre todo el hecho de poder hacer ver a la población que la institución está presente precisamente en el mercado. A veces uno no tiene donde recurrir en el momento, pero creo que está bien porque se están acercando a nosotros que somos los vulnerables. Que lo más importante es la solución porque uno cuando hace esta clase de denuncias lo que espera es una solución favorable a uno de acuerdo a la necesidad. ¡Gracias!